¡Hey! ¿Qué más mis queridos Gutenberg? Espero se encuentren bastante bien mis amigos. El día de hoy vamos a continuar con un poco más de la grandiza serie de La Eminencia en las Sombras. Si están disfrutando de esta serie de resúmenes, no olviden apoyar el contenido con un like, un comentario y compartirlo con sus amigos en redes sociales. Nos ayuda, no saben cómo, increíblemente para que lleguemos a un público más grande. Así que cuento con ustedes para ello. Justamente habíamos quedado en los capítulos anteriores que nuestro protagonista se había reunido finalmente con la princesa Rose Oriang, quien sabemos ha sido básicamente secuestrada, por decirlo de cierta forma, y está siendo obligada a contraer matrimonio con Doen. Nuestro protagonista no quiere que esto suceda. Principalmente su objetivo es hacer que ella se transforme en la próxima reina del reino de Oriang. Considera que es lo más adecuado. Los planes de Doen avanzan realmente de una forma bastante peligrosa para todos los demás. Recordemos que su objetivo, al transformarse en el rey, es apoyar el culto de Diabolos, ya que forma parte de esta organización. ¿Qué sucederá de aquí más? Lo vamos a descubrir en este resumen. Espero lo disfruten. Pero antes de dar inicio, un agradecimiento muy especial a los miembros del canal. Sus nombres van a estar apareciendo en pantalla dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias a todos ustedes, chicos. Justamente ya para este mes tenemos nuevos miembros que nos están brindando su apoyo, al igual que miembros que ya tienen su tiempo acá en el canal y que nos han estado brindando un apoyo increíble durante los últimos meses. Mil gracias a todos ustedes. Un recordatorio también para todos ustedes que pueden utilizar la playlist para seguir fácilmente la secuencia del contenido. El enlace de la misma está en la descripción. No dejen de utilizarla. Y sin nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen. Espero lo disfruten. Volumen 4 Capítulo 2 Poniendo en marcha el plan para detener la boda Parte 2 Ahora que recuerdo, creo que algo como eso pasó ayer, na, me lo debo estar imaginando. Exacto. Hice todo lo posible por usted. Después de todo es mi deber protegerlo en este lugar. Gracias. Por cierto, hoy no viene junto con Silonzama. Dijo Margaret San mientras abría la puerta de la sala de música. Dijo, sí, vengo solo. En ese caso, ¿qué le parece si le presento al conde Paróton? Luego poco a poco, Margaret San iba entrando en el tema que ella quería. No lo sé. Mientras tanto yo traté de alejarme de ella poco a poco con unos espléndidos movimientos de pie. Eh, ¿por qué no puedo acortar la distancia? Entonces, ¿qué le parece una reunión con el Marqués Mariquín? Ah, es que todavía estoy en entrenamiento. Eso no es verdad. Q, qué rápido. No solo es rápido, sus movimientos son muy sofisticados. O no me halagues tanto. Silonzama lo está tratando de forma muy injusta. A este paso hará que su talento se... Aleje de usted. Q, no puedo acercarme, pero aún así, como sirvienta tengo mí. Propio orgullo. Margaret San no se daba por vencida ni, aunque estaba cansada. ¿Quién hará que el talento de quien se aleje? De repente, Epsilon apareció frente a la puerta abierta de la sala de música. Margaret San puso una sonrisa incómoda por un instante, pero rápidamente se recuperó y la saludó. Oh, pero si es Silonzama. Tenía entendido que hoy vendría por la tarde, ¿acaso me equivoqué? Sí, es por la tarde. Pero decidí venir a cuidar a mi lindo discípulo para que nadie lo interrumpiera. No creo que deba de preocuparse por eso. No, hice bien en preocuparme por eso. Ambas se cruzaron de brazos al mismo tiempo, y de repente, un misterioso silencio reinó en la sala de música. ¿Podrías dejarnos solos? Quiero preparar todo junto a mi discípulo. En ese caso le serviré algo de té. Parece que a las chicas con una flor en vez de cerebro en la cabeza hay que decirles las cosas claras para que entiendan. Si desea ver flores, puedo llevarla al jardín. Te lo diré de una vez para que entiendas. Estorbas, vete de aquí. Ah, qué miedo. Sálveme por favor, señor discípulo. Margaret-san se puso rápidamente detrás de mí y me susurró. ¿Lo ve? Esa es la verdadera personalidad de Silon-sama. Dijo ella en mi oído. Te estoy escuchando. No olvide que yo siempre seré su aliada. Si me disculpa, me retiro por hoy. Así, Margaret-san se dio cuenta de la desventaja que tenía y decidió retirarse. Dios, no puedo creer lo tranquilos que están con un guerra iniciando frente a sus ojos. Dijo Epsilon con un suspiro. Sí, parece que no están para nada nerviosos. Los nobles odian las peleas y aman el arte. Esa es la historia del reino de Oriana. Todo por culpa de la rosa negra. Rosa negra, me encantaría verla con mis propios ojos. Yo no vi ninguna rosa negra en el jardín. ¿Acaso piensa ver la rosa negra? Por supuesto. Aprovechando que vine de tan lejos, si existe una rara rosa negra aquí, quisiera verla antes de marcharme. Pero si eso sucede, una destrucción completa, es peligroso, aunque sí esa es la decisión de Shadow Usama. De repente Epsilon comenzó a murmurar cosas que no entendí. Epsilon, ¿qué sucede? No, no es nada. Si esa es la decisión que usted tomó. Por supuesto. Ver la rosa negra es mi decisión. Como usted guste. Epsilon dijo eso mientras se arrodillaba. No esperaba menos de Epsilon. Ella puede exagerar hasta este punto con solo decirle que quiero ver una rosa negra. Por cierto, ¿sabes en qué habitación está la reina? ¿La habitación de la reina? Ah, ya veo con que de eso se trata. Por alguna razón ella sonrió. Sí, sí, es eso. La habitación de la reina está. Luego de que me dijera dónde estaba la reina, salí de la sala de música. Era hora de hacerle una visita y de paso buscar esa rosa negra. No pude encontrar la rosa negra, pero al menos pude encontrar rápidamente la habitación de la reina. Para mi sorpresa, no había ningún guardia resguardando la habitación. Al espiar por la ventana había a la reina y al duque duen. Hmm, parecían estar hablando, pero era raro. Duen, todavía no reconocerás nuestro amor. Solo espérame un poco más, mi amada. Cuando la ceremonia termine ya no necesitaré más de Rose. De seguro solo quieres casarte con ella. Sabes que tú eres la única a la que realmente amo. Prométeme que matarás a Rose y luego te casarás conmigo. Por supuesto, te lo prometo, mi amada. Luego, el duque duen y la reina se dieron un candente beso. Oh my God. Mi amor, ya es hora de irme, tengo cosas por hacer. Siempre es lo mismo contigo. De seguro irás a verla, no. Pero está bien, soportaré este dolor un poco más. Oh, Dios mío. Significa esto que la reina realmente forma parte de todo este complot para que Duen se apodere del reino. Ya veo. Ya veo entonces por qué el rey pudo caer tan fácilmente ante ese veneno que terminaron controlando su mente con él. Es seguramente que ella intervino en toda esta situación. Y qué traidora, ni siquiera quiere a su propia hija. La verdad es que pobrecita Rose Orian, quien está sufriendo de este tipo de traición, viéndose obligada a matar a su propio padre que estaba siendo controlado. Y ahora su madre, que era su bastión, lo último que le quedaba de esperanza a ella, de lo que es amor, familia, resulta que realmente es una traidora y que incluso desea la propia muerte de su hija. Dios, pobrecita. Más. ¿Esta noche también vendrás a mi habitación? No. Por supuesto. Nos vemos esta noche. Duen salió de la habitación mientras que la reina lo vio con pesar. Me alejé un poco de la ventana y murmuré. Diablos. No solo Duen, sino que hasta la reina era culpable. En otras palabras, aunque la rescate, no servirá de nada. ¿Qué hago ahora? Ah, lo tengo. Solo tengo que contárselo a Rose Enpai y listo. Sí, de seguro si se entera de que la han estado engañando todo este tiempo, su ira arderá y la instará a actuar. Este será el plan. Esta noche iré a ver a Rose Enpai con mi atuendo de Shadow, la sacaré de su habitación y haré que presencie lo que esos dos harán esta noche. Te abriré los ojos. Sí, esa será mi frase de hoy. Hoy soy una eminencia en las sombras que sabe toda la verdad. Luego, Rose Enpai finalmente se convertirá en la gobernante de estas tierras, dejándose llevar por la ira de ser traicionada por su propia madre. Abre los ojos, gobernante delfín. Sí, le diré eso. Ufufufu, es un plan perfecto. Bien ahora solo tenía que retirarme y esperar a la noche. Oh, esa es Epsilon. Mientras paseaba por el castillo en busca de la rosa negra para matar el tiempo, me encontré con Epsilon. Estaba haciendo algo en secreto, incluso había borrado su presencia. Yo también borré mi presencia y me acerqué por detrás de ella y luego toqué su hombro. Lo abrí. ¡Alto ahí! En cuanto Epsilon abrió algo le hablé por detrás. Epsilon rápidamente entró en una posición de batalla, pero al ver mi rostro se tranquilizó y suspiró. Espléndido Shadow Usama, no sentí su presencia ni por un segundo. Su habilidad de hacerse con el ambiente, como si fuera la manifestación de la existencia misma nunca deja de sorprenderme. Sí, P, es la misma Epsilon de siempre. ¿Y qué estás haciendo por aquí? Bueno. Ella estaba incómoda. De seguro iba a robar algo de dinero. Estaba buscando la, llave, de la que hablamos. Sé que la tiene el duque Duem, pero parece que la caja que él carga es una falsificación. Como no pudo encontrar la, llave, trató de hacerlo de la manera ilegal. Qué lógica tan... Irrazonable. Será difícil lidiar con este problema si no sabemos al menos en dónde está ese objeto. Ya no necesitas buscar la llave. ¿Acaso usted ya? Dijo Epsilon mirándome con gran asombro. Por supuesto. ¿Ya abrió la puerta de forma ilegal así que para qué necesitaba de la llave ahora? Espléndido Shadow Usama, y pensar que ya había llegado tan lejos, sus ojos ven un futuro mucho más preciso que cualquiera otra persona pudiera ver, sí, sus ojos son los. Ojos de un dios, no, mucho más que eso. Estoy tan orgullosa de poder servirle, Shadow Usama. No esperaba que pudiera reaccionar de manera tan exagerada ante una respuesta de lo más normal del mundo. En ese caso, ya todos los preparativos están listos. ¿Preparativos? Ah, sí, los preparativos. Todo está listo. Los preparativos para esta noche estaban listos, era momento de decirle a Rose Senpai la verdad. Si me disculpa, regresaré a mis deberes. Buena suerte. Luego de eso me despedí de Epsilon, salí del castillo y fui al hotel a esperar pacientemente a que llegara la noche. Rose suspiró, esperando con nerviosismo a su sirvienta de cabello rojizo que estaba sirviendo el té. Ella tomó un sorbo y disfrutó del refrescante aroma del té. Creo que esto se podría decir que es la serie de los malentendidos. Todo el mundo se confunde y malentiende todas las intenciones que los demás están tratando de representar. ¿Ustedes qué piensan? T. Está delicioso. Gracias, Margaret. Margaret no respondió. Ella ignoró los comentarios de Rose y solo siguió haciendo su trabajo. Mientras tanto, Rose la miraba con tristeza. Margaret. Si no desea nada más, puedo retirarme. E. A. Rose trató de decir algo, pero Margaret le dio la espalda y salió de la habitación. El sonido de la puerta cerrando se resonó en la habitación y Rose suspiró una vez más. Rose y Margaret se habían criado juntas desde muy pequeñas. Rose amaba la alegre sonrisa que siempre ponía Margaret. Sin embargo, Rose ya no había vuelto a ver esa sonrisa. Pero no hay problema. Después de todo, ella decidió soportar esto por su padre y para salvar a su madre. Un frío viento nocturno entró a la hacha habitación donde solo estaba ella. ¡Qué raro! Pensé que había cerrado la ventana. Tal vez él había venido a verla otra vez. Los latidos de Rose se dispararon. Ella sabía que no debía verlo más, pero no podía evitar esperar por él. ¡Sidkun! Ella se detuvo frente a la ventana y lo llamó por su nombre. De repente, las velas se apagaron y un ambiente punzante advertía de la extraña presencia muy cerca de ella. Este no era él, no era su presencia. Iluminado por la luz de la luna, ella vio la figura de un hombre con un abrigo largo color negro. ¡Chadow, Sama! Murmuró Rose con confusión. La persona ahí era aquel que estaba en la cúspide del jardín de las sombras. Su nerviosismo llegó al punto máximo y no pudo evitar sudar. ¡Vino a matarme! Ejecución por traición. Aunque ella no esperaba que fuera el quien viniera a hacerlo. Lo lamento. Rose estaba realmente agradecida con Shadow. Él la había salvado de un gran peligro y... Luego de eso le había dado su apoyo. Por eso, se sentía triste de no ser capaz de devolverle ese favor. Sin embargo, la respuesta de Shadow fue una que ella nunca esperó escuchar. ¡Te abriré los ojos! Dijo él con una voz profunda, extendiéndole su mano a Rose. ¡Abrirme los ojos! ¡Toma mi mano! Dijo él, viendo fijamente a Rose con esos ojos rojos brillantes detrás de su máscara. Ella no pudo negarse. Ok. Veremos en el siguiente capítulo cómo Rose descubre la traición de su propia madre. ¿Qué sucederá con ella y cómo impactará esto en ella? Sin duda alguna va a ser algo totalmente impactante, mis amigos. Totalmente impactante. Así que esperemos con ansia el siguiente resumen. En breve lo vamos a sacar. Recuerden que con la playlist pueden seguir fácilmente la secuencia de contenido, así que no dejen de utilizarla. Y esto se está colocando cada vez mejor. Creo que el siguiente capítulo va a ser un capítulo que a los que le tenemos aprecio a esta pequeña waifu, sin duda alguna nos va a pegar acá. Porque nada peor que ver que una persona a la que tú amas te traicione. Así que, uff, pobrecita Rose. Bueno, mis amigos, una vez más espero hayan disfrutado de este capítulo. De ser así, no olviden apoyar el contenido con un súper genial like. Si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, escoger la opción todos. Y nos vemos como siempre en el siguiente resumen. Hasta luego.